Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo habla. ¿Qué es un factor de riesgo? El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, pero el día de hoy es un riesgo adicional el ser varón, de la misma manera que tener entre 15 y 24 años de edad, porque es el momento en el que empezamos a tener nuestros primeros contactos con las sustancias. Otro tipo de situaciones, como la pobreza extrema, el no poder tener los satisfactores indispensables cubiertos, es un factor de riesgo para el consumo de sustancias y para que muchas otras cosas vayan mal en la vida. El no tener un adecuado acceso al sistema educativo, no tener una manera de ir a la escuela, de formarse, es un riesgo muy importante. Aquellos chavos que no están inscritos en una prepa o en una secundaria, tienen el doble de riesgo de consumir drogas, nada más por estar no inscritos a un programa. La fractura familiar, eso no significa que todos los divorcios generen hijos con problemas, pero sí es cierto que algunas familias contienen otro tipo de problemática hacia adentro y que hace que seamos negligentes con nuestros hijos o que de alguna manera transmitamos algún tipo de conductas o de ideas que no son del todo apropiadas. El de la destrucción del medio ambiente, no podemos pensar en humanos sanos en un mundo enfermo. Por supuesto el estado de derecho, para que los chavos, para que las chavas tengan una chance real para tener una vida feliz, necesitamos vivir en un país en donde se respeten las leyes y los derechos de todas y todos. También debo de decir que hay un riesgo genético. Si yo tengo un padre o tengo una madre que era usuaria de drogas, yo debo de suponer que por haber sido dependientes al alcohol o alguna otra substancia, yo heredé una parte de estos genes. Y sí tengo un riesgo mayor para convertirme en un usuario de substancias. El uso indiscriminado y no acompañado de los menores de edad de las redes sociales y de los contenidos en la red, también se ha visto que es un factor importante. Así como el tener amigos que son mucho más grandes que los adolescentes. Esto no significa que toda amistad que es mayor que un adolescente es nocivo, pero típicamente los jóvenes, las jóvenes que se involucran en problemas de drogas, tienen amigos más grandes que ellos y ellas, que están involucrados también en otro tipo de situaciones. Por supuesto la violencia y la disponibilidad de drogas en las comunidades es un factor que tenemos que tomar en cuenta. El día de hoy, por ejemplo, tenemos presencia importante de una substancia que se llama cristal metanfetamina, que se está utilizando en todo el país de manera un tanto inquietante. Y pues en ese sentido la disponibilidad de la droga también hace que haya más personas consumiendo. Y finalmente, aunque no estoy agotando todos los riesgos, debo de decir también que un sistema de salud que deja afuera a una parte muy importante de la población, genera un riesgo importante para el consumo de drogas, para que las familias y los individuos sean afectadas. Entonces es importante ubicar cuáles son los riesgos que nos afectan a nosotros, a nuestros familiares, nuestros hijos, y poder tratar de abatirlos sustituyéndolos con los factores de protección. Muchas gracias por su atención. Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. Bienvenidas, bienvenidos a este su programa, Cuida tu Salud Mental. El día de hoy tenemos al doctor Aldo Reyes Rivera, quien es coordinador del programa de Salud Mental y Migración en Sudimer y Ondas. Hoy vamos a hablar precisamente sobre salud mental y migración. Yo soy Fátima Moneta, investigadora LST CONSAM. Bienvenido, Aldo. ¿Qué tal? Un gusto en saludarte, Fátima. Un gusto estar aquí. Y para hablar de este tema tan importante justo ahora en el marco del Día Internacional del Migrante, qué bueno que se pueda abordar este tema tan relevante en nuestro país. Hablando sobre esto, cuéntanos un poco, ¿por qué es importante hablar sobre la salud mental de las personas en situación de migración? Y si se diferencia la salud mental de una persona que no migra de una que sí está en movilidad. Claro, en principio hay que distinguir que nuestro país es un país tanto de origen, de tránsito y destino de la migración. Y aquí ocurre una cuestión muy particular. La migración puede ser vista de la que conocemos o a la que de pronto nos viene la idea de migración con la migración irregular. La migración de centroamericanos, de haitianos y de algunos otros países que llegan a México como tránsito y rumbo a los Estados Unidos. También la de mexicanos, que es muy sabido, de 12 millones de mexicanos que están en los Estados Unidos. También como esta migración irregular. Y también está esta migración regular o documentada y que suele no tener grandes riesgos para la salud mental. Pero lo que tiene que ver con la migración irregular e indocumentada, ahí sí se presenta un gran riesgo para la salud mental. Y en dos cuestiones fundamentales. En relación a las circunstancias de origen, porque suele ser población que viene de condiciones de extrema pobreza, mucha violencia, desestructuración familiar. También una violencia, digamos, sistémica en relación a la falta de oportunidades, de empleo, de ser gente desplazada de sus lugares de origen dentro de las mismas regiones. Como la parte centroamericana, estar expuestas a toda la parte de las pandillas también, en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica. Y eso per se, de antemano ya nos está señalando que esta situación genera grandes cuadros en relación fundamentalmente a la depresión y a la ansiedad. Por supuesto, cuando hablamos de situaciones de mucha violencia en relación al estrés postraumático. Y bueno, esas son, digamos, las circunstancias de donde vienen. Pero sumado a eso, el propio tránsito de la migración los expone a otra serie de peligros a lo largo del viaje. Lo que conocemos acá, el cruce de Centroamérica, por ejemplo, a México por el sur del país, eso representa un gran peligro porque están expuestos al crimen organizado con las maras, con las pandillas centroamericanas, con la parte de enfrentar los propios riesgos de salud, por supuesto una mala alimentación a lo largo del camino, mucha violencia entre este tipo de bandas. La parte del desarraigo, el sentimiento de duelo, de dejar el lugar de origen, bueno, genera muchos sentimientos de tristeza, de preocupación en relación también hacia el futuro. Entonces, la migración no es que sea una cuestión automática de una afectación a la salud mental, pero sí de un factor de riesgo donde se pueden acentuar o van a surgir algunos síntomas que van a afectar la salud mental de las personas migrantes, sobre todo de aquellos grupos mucho más vulnerables. Y bueno, ahí me gustaría hacer rápidamente nada más una distinción que tiene que ver lo que afecta a las personas adultas y lo que afecta a la niñez y adolescencia migrante. ¿Cuál sería para los niños y las niñas las afectaciones mayores? Por ejemplo, ahí, sobre todo, si son niños pequeños, hablamos de los 0 a los 5 años, esa parte, como sabemos, es muy importante para el desarrollo cerebral del niño, entonces estar ante un estrés tan tóxico, digamos, pues va a impedir que se desarrolle, digamos, de forma normal su parte cerebral. Y eso va a tener afectaciones, por ejemplo, en sus partes de socialización, de poder expresar su parte emocional y van a ver limitados, pues, toda su parte cognitiva, ¿no? Eso en este grupo. En niños un poco ya más grandes o adolescentes, vemos que su infancia o su adolescencia se ve interrumpida. En el caso de los adolescentes que nos encontramos, y muchos de ellos que realizan el viaje no acompañado, pues, toman una postura ya como adultos, ¿no? Entonces, esa parte, también como parte de su desarrollo psicoemocional y psicosocial, pues, se ve ahí afectado. En la medida que tenemos ahí adultos, ¿no?, adolescentes adultos, donde, pues, bueno, están justamente en situaciones de muy, muy altos niveles de estrés y que ven interrumpido su desarrollo ideal, ¿no? Y eso, bueno, pues, obviamente tendrá que ver con una falta de que tenemos ahí un compromiso de todas las instituciones de poder atender su salud mental en ese sentido, ¿no? Ya, entonces, recapitulando un poco, entendemos que hay la salud mental de las personas que migran y la de las personas que no migran tienen los mismos factores protectores, bueno, digamos que tienen los mismos factores protectores y los mismos factores de riesgo para ir las mismas medidas de cuidado. Para las personas que migran, los factores de riesgo incluyen desde graves violaciones a derechos humanos hasta, bueno, todo el posible desarraigo que hay, las políticas públicas que haya, sobre todo, me imagino, sobre xenofobia, racismo, discriminación y que eso no les impide, ¿no?, como estar en los lugares de destino, ¿no?, sobre todo. Y afecta de manera distinta a niños, niñas y adolescentes que a personas adultas. Efectivamente, ¿no? Un adulto, en principio, tendrá muchos más elementos para poder hacer frente, ¿no?, a estas circunstancias adversas y los niños, como sabemos, la niñez y la adolescencia, pues, va a estar mucho más expuesta, ¿no?, va a tener tantas herramientas como un adulto y sobre todo aquellos menores que son, que están no acompañados, pues, son objeto, ¿no?, de la trata de personas, ¿no?, de abuso infantil dentro de las mismas, este, pues sí, por los grupos de crimen organizado y, bueno, pues, algunas otras personas por ahí o de explotación de manera laboral también, ¿no?, donde son enganchados y puestos a trabajar en centros agrícolas, por ejemplo, en el sur o en el norte, este, a mendigar, etc., ¿no? Entonces, están mucho más en riesgo que los adultos. Y, en el caso, igual, pues, una madre que, las mujeres que viajan embarazadas, pues, igualmente, ¿no?, al estar en un constante estrés, pues, sabemos que eso va a tener efectos negativos en el desarrollo del bebé, ¿no? Y, claro, las personas que migran, ya sea personas adultas o adolescentes no acompañados, como nos decías, vienen de lugares donde hay mucha violencia de origen o donde hay crisis políticas, como las que entendemos, en Centroamérica y también entiendo que vienen de otros países de África y de otros lugares, ¿no?, que también tienen sus propias crisis políticas. ¿Por qué, con todo esto y con toda la situación que hay de acogida o de no acogida de personas migrantes en México, por qué es importante que atendamos su salud mental como gobierno mexicano? Sí, ahí es muy importante. El gobierno mexicano, afortunadamente, tiene una... En el diseño de la política ha habido avances importantes en cuanto a la protección, ¿no? Sobre todo en 2020, en la ley de migración se estableció justamente, se apostó a la no separación de las familias, a la no deportación de los menores de edad y darles un lugar de acogida a través de los albergues especializados para la atención de su salud mental. La importancia estaría justamente en garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias y poder contribuir a atender su salud mental, que es, digamos, un compromiso de cualquier gobierno, particularmente de este, y que eso favorezca un desarrollo adecuado de la niñez y de la adolescencia y poder garantizar a las personas adultas un tránsito adecuado por nuestro país. Eso es muy importante entenderlo porque nuestro país, si bien es un país, uno de los principales corredores migratorios del mundo, el más importante por tener destino de Estados Unidos, pero no es un país donde sea fundamentalmente un lugar de destino para las personas migrantes, ¿no? En nuestro país solamente hay poco más de un millón de personas que se quedan, digamos, de manera permanente, ¿no? Entonces es un número en comparación con los más de 100 millones que somos en el país, este, ínfimo, ¿no? O sea, 1%, ¿no? Entonces de pronto estos rumores, críticas a la población migrante son sumamente insustentadas, ¿no? La xenofobia que se tiende a hacer hacia las personas migrantes, pues no tiene ninguna base real, ¿no? Las personas no quieren quedarse, las personas no son de ninguna manera delincuentes, de ninguna forma, porque están justamente huyendo de esas circunstancias de violencia en sus lugares de origen y buscan mejores condiciones de vida y fundamentalmente es hacia los Estados Unidos. México no busca ser un lugar de destino, ¿no? Eso que nos estás diciendo es súper importante porque es plantearnos que todos estos discursos que hay alrededor de la población en situación de movilidad no son necesariamente ciertos y eso daría mucho más pie a todas unas políticas integrales de atención en salud, sobre todo para las personas en movilidad. Y quienes quisieran poder aportar, porque hemos visto estos exos, las caravanas migrantes que hubo en 2018 y además del tránsito continuo que hay en la frontera sur, sobre todo, y hay personas que hacen todas estas formas de acopio o dan comida o dan ropa, ¿qué otras maneras pueden aportar para garantizar el bienestar de las personas migrantes y además, sobre todo, su salud mental? Claro, una tiene que ver la población en general con justamente el no rechazo, evitar en todo momento la xenofobia, sí poder aportar, dar un poco de cobijo, porque de pronto en el camino, ya sean las distintas comunidades por las que van transitando o las ciudades, pues dar una ayuda, la que sea incluso, por ejemplo, las ciudades, de pronto podemos verlos en ciertos momentos del año cuando vienen con alguna caravana o vienen con algún grupo importante, los llegamos a ver pidiendo dinero, pues bueno, pues aportar en ese sentido, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, ahí es muy importante la articulación, que eso en los hechos se viene dando, se dan apoyos, ya sea de acogida, para pasar la noche, se brinda justamente atención en materia de salud mental y, pues poder coordinarnos, eso es un llamado que hemos hecho a lo largo ya de varios años, poder articularnos con distintas instituciones de gobierno para poder dar cabida y un adecuado tratamiento a su salud mental, sobre todo en aquellos casos que vemos efectos negativos severos, ¿no? resultado justamente de estas situaciones a veces de violencia en el camino o que tienen algún trastorno, ya digamos, de orden psiquiátrico y que necesita atención inmediata y que necesita, en algunos casos, medicación, pues bueno, ahí las instituciones en ese sentido es importante poder garantizar la atención, ¿no? y que las instituciones, digamos, de orden federal, ¿no? o esta articulación con las de orden estatal y las organizaciones de la sociedad civil puedan dar justamente seguimiento para que eso se lleve a cabo, ¿no? Muchísimas gracias, Aldo. Creo que ha sido súper nutritivo escucharte y sobre todo recordar, las personas no elegimos dónde nacemos, así que también poder transitar por los diferentes países es un derecho y que también recuperar toda la hospitalidad histórica, ¿no? del pueblo mexicano con las personas migrantes y que eso también no solo beneficia a las personas que están en situación de movilidad, sino también a la comunidad en conjunto cuando vayamos disminuyendo los discursos de odio, los discursos de xenofobia. Efectivamente, recordemos que ninguna persona es ilegal, ¿no? Y todos tenemos derecho a libre tránsito por los países, ¿no? Y en eso, y para ir terminando, creo que es importante recordar que el derecho a la salud es un derecho y el derecho a la salud mental es un derecho también para las personas en situación de migración. Pueden llamar al 800-911-2000, que es la línea de la vida, y recordar que todo lo que les esté sucediendo durante el tránsito es efecto de eso y pueden tener acompañamiento por parte de la línea de la vida, pero también de las organizaciones de sociedad civil y de los albergues. Muchas gracias, Aldo. No, muchas gracias a ustedes y un gusto estar aquí. Practicar deporte ha sido lo mejor que me pasó en la vida. En él encuentro diversión, satisfacción y realización. Me mantiene saludable y lejos de cualquier riesgo, lejos de cosas que no necesito como las adicciones. La práctica del deporte la comparto con la familia, que es mi mayor impulso, mi mejor apoyo y son los que siempre me dan el mejor consejo. Un atleta no necesita nada más que su voluntad y espíritu para conseguir sus metas. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. La línea de la vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México Gracias por ver el video.